de la ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos. Mi nombre es David Faza y tiene en pantalla mi cuenta de Twitter. Sígame y ahí le vamos a llevar información de lo que pasa en el tiempo. Este miércoles, donde de nueva cuenta tuvimos mucho calor, 38 grados fue la temperatura máxima, mientras gran parte de esta jornada transcurrió con cielo despejado y luego ya en la tarde nubosidad principalmente alta generándose, sobre todo llegando desde las montañas, en las montañas hacia el sur, en la Sierra Madre, algunos chubascos hoy. La temperatura en 33, 32 grados, cielo que se mantiene solamente con algunas nubes, 40% la humedad, 1,006 milibar en la presión y el viento casi en calma. Le mencionaba, gran parte del país se mantiene bajo condición de lluvia y las precipitaciones cercanas, las que me he referido, pues están justo sobre Coahuila y alcanzando a llegar a la parte montañosa entre Nuevo León y Coahuila, algunos chubascos muy dispersos hacia el sur, pero nada significativo, aquí los mantenemos con tiempo estable, gran parte de la región, debido a un amplio sistema de alta presión en Texas y en el Golfo de México, la península de Yucatán también tiene tiempo estable, aire seco está ingresando, mientras, como le digo, buena parte del centro, el occidente del país y el norte y noroeste con estos chubascos, estas tormentas que se intensifican principalmente en horas de la tarde, producto de una línea de convergencia, un canal de baja presión, también el avance de una onda tropical y esta área de nubosidad que también llamó la atención esta tarde generando lluvia frente a Tamaulipas en el Golfo, los remanentes de una onda tropical que no se espera, nos cambia el pronóstico para nada, de hecho, tiende a perder más intensidad mientras sigue su curso hacia el norte, en cuanto al trópico, no hay nada en cuanto a actividad ni en el Atlántico, ni en el Pacífico, salvo esa onda tropical, la número seis que va abandonando las aguas mexicanas, así que no espere gran cosa, al menos de aquí a finales de julio y principios de agosto, mientras ya pasado, avanzado el mes de agosto, tendremos el pico fuerte de la temporada, por ahora en la región, mucho sol, escasas nubes y temperaturas muy calurosas, 41 grados en Laredo, 36 a 38 en Victoria, Matamoros y Reynosa, 39 en Monclova, Saltillo con 33, Torreón y Tampico con algunos chubascos y las máximas en los bajos 30, mañana aquí en Monterrey, otro día como el de hoy, más de lo mismo, 23 grados como mínima temprano, luego rápidamente la temperatura alcanzando los 38 grados, cielo soleado por momentos, medio nublado y la lluvia si se aparece otra vez en las montañas, en Granamadre, igual para el viernes, tiempo estable, cielo principalmente en medio nublado, mínimas de 22 a 23 y máximas de 37 a 38, no hay chance de lluvia.